Muy estimadas amigas, muy estimados amigos, quiero referirme hoy al tema de las protestas de los policías federales. En primer lugar, quiero señalar que siempre he considerado como la más compleja de las responsabilidades de un presidente de la República los temas asociados a la seguridad de los mexicanos y, desde luego, a la preservación y de la garantía de seguridad de las familias. Y pienso también que, por lo mismo, el presidente tiene derecho a tomar las decisiones administrativas y organizacionales que considere pertinentes siempre y cuando tengan un fundamento en la Constitución y en la ley. Quiero decirles, amigas y amigos, que las protestas de los elementos de la Policía Federal son, a mi juicio, el resultado de un problema de fondo y de un problema de forma. ¿Cuál es el problema de fondo? Lo que ellos nos están diciendo. Los policías nos están hablando en los medios de comunicación de problemas asociados con su traslado o subsumisión a la Guardia Nacional recientemente creada. Hay un tema de fondo que es, según ellos nos señalan, que ellos afirman tener reducciones en sus prestaciones laborales, que afirman que se les han cancelado prestaciones como el seguro de riesgo o el seguro médico, o que no se le están pagando adecuadamente prestaciones como son los gastos que erogan en los operativos, es decir, sus viáticos. También hemos visto en los medios de comunicación de policías que ya han pasado por alguna experiencia de entrenamiento en la Guardia Nacional, que hablan de que potencialmente verían reducidos sus ingresos netos y que las condiciones en que se les pretende hospedar o alojar no son dignas, o bien que simplemente no aceptan el incorporarse a mandos de disciplina militar para la cual no aplicaron al registrarse como policías federales. Me parece que son cosas opinables, discutibles, pero que son temas de fondo que son precisamente los que hay que atender. Pero también hay temas de formas y es la manera en como se ha abordado ese asunto y el desprecio que se ha expresado hacia los policías. Señor Presidente, señor Secretario, escuchen a los policías, dejen de escucharse ustedes mismos nada más y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen y qué esperan que hagan dentro de ese plan los propios policías federales. Hay un tema de forma cuando se dice que todos son corruptos o que todos están echados a perder. Eso no es cierto y decir eso no es justo. Por supuesto debe haber muchos elementos corruptos y estoy de acuerdo, señor Presidente, con lo que dice. Es probable que en el sexenio pasado, al relajarse los mecanismos de control y a restarle prioridad a la seguridad y a la policía federal, se haya exacerbado este problema. Pero eso tiene remedio. Arreglen eso. Revisen y renueven la policía federal con elementos confiables. Reconstruyan el sistema de control de confianza que se ha venido desmantelando en los últimos años. Hay un problema de forma también cuando, sin ir más lejos, se les trata ofensivamente. Por sus propios jefes, incluso, como lo hizo un alto funcionario de la Administración Pública, que les llamó FIFIS, por el solo hecho de pedirles condiciones dignas de trabajo. Y a propósito de los calificativos, señor Presidente, nuevamente le pido, con todo respeto, que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México. Ese es el problema, señor Presidente. Ese es el problema, señor Secretario Durazo. Han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran tienen derecho. Nada más, pero nada menos. Arreglen ese tema y, por favor, no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones o ineficacias o torpezas. Por otra parte, niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular, al Presidente, pero específicamente al Secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tengo, sí, eso sí, una gran admiración y respeto. Tengo un gran sentimiento de gratitud por los policías federales como lo tengo por los soldados y los marinos de México. Como Presidente, me esmeré en mejorar sus condiciones de vida y de familia. Y más que ello, traté siempre con respeto lo que ellos hacían, cuidando precisamente que su patriótico trabajo lo pudieran hacer en las condiciones más dignas posibles. Por eso incrementé los saberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por eso procuré también un salario digno a los policías federales. Pero más que lo material, mientras muchos los tildaban de asesinos o genocidas, siempre reconocí, admiré y apoyé su trabajo por el alto grado de lealtad y patriotismo hacia México y porque ellos estaban arriesgando su vida, su integridad física para servir a los mexicanos y proteger a las familias mexicanas. Así que siempre tendrán todos un testimonio mío de gratitud y de admiración. Quizá muchos ya no lo recuerdan o no les convenga recordar, pero fue mi gobierno el que propuso precisamente que se creara la Policía Federal y que se modificara la Constitución para crear precisamente cuerpos de seguridad con mandos civiles, disciplina civil, organización civil que protegiera a la población y permitiera que ese nuevo cuerpo pudiera asumir la responsabilidad que al no haber otras alternativas había recaído en las Fuerzas Armadas para hacer frente al crimen organizado que estaba capturando las instituciones del Estado mexicano y pudiera precisamente desmilitarizarse la seguridad a la vez que se profesionalizaba la tarea de brindar seguridad pública a la población a través, insisto, de un cuerpo civil. Se trató del esfuerzo más serio de profesionalización de la Policía Civil en México que haya habido en muchísimas décadas. Se reclutaron más de 30 mil nuevos elementos, 12 mil de ellos con licenciatura, con carrera terminada, que tuvieron que aprobar una serie de exámenes que garantizaran su confiabilidad. Se les dio el mayor incremento presupuestal que se haya dado en la historia moderna del país a una corporación de esta naturaleza. Se crearon divisiones científicas, territoriales, la Plataforma México, la carrera policial y pues un largo etcétera. Y yo por eso le agradezco mucho a elementos federales de las Fuerzas del Orden el trato amable y respetuoso que siempre me han dispensado. Sé también que alguno de los policías en la protesta me mencionó como alguien que pudiera representarlos. Yo agradezco mucho a ese policía o a esos integrantes de la Policía Federal que piensen de buena fe que puedo ayudarles, pero no es mi papel, no está bien que yo intervenga como representante de ustedes y además, amigas y amigos policías, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría. Porque miren, en el gobierno y particularmente ahí en la Secretaría pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Entonces por hacerme un daño a mí, pues van a terminar haciéndoselos a ustedes. Así que gracias, pero no puedo aceptar su oferta. Tienen que organizarse, es mi sugerencia. Tienen que tener sus propios representantes. Y sobre todo tienen que buscar los medios pacíficos, que no dañan a la población, sensatos, que estén dentro de la ley, para que por medio de propuestas razonables puedan llegar lo más pronto posible a un acuerdo. Yo deseo fervientemente que eso ocurra pronto. Y hago votos porque el diálogo prevalezca y se respeten los derechos de los integrantes de las fuerzas federales, de todas, y sobre todo que se reconozca finalmente lo mucho, lo mucho que han hecho por nuestro querido México. Muchas gracias.